Dos semanas después de la explosión en el puerto de Beirut, los equipos de rescate no abandonan las operaciones de búsqueda de desaparecidos, aunque lo hacen con precaución para no alterar ninguna prueba que pueda aportar indicios a la investigación. En el interior del puerto, la devastación rodea los caminos que llevan al lugar de la explosión donde los militares controlan cada movimiento en virtud del estado de emergencia declarado en Beirut hasta el próximo 18 de septiembre por el suceso que dejó al menos 180 muertos y más de 6.000 heridos. Las Fuerzas Armadas están a cargo del puerto y de la seguridad de la ciudad de recibir y distribuir la ayuda humanitaria y también pueden actuar contra la libertad de reunión de prensa y de expresión y arrestar a toda persona considerada una amenaza para la seguridad del país. Según fuentes militares, hasta el momento hay una treintena de cadáveres que no han sido hallados y ahora aparecen entre los escombros restos muy pequeños de cuerpos humanos que se están analizando para identificarlos. Hasta el momento han sido identificados 26 de esos cadáveres mientras que sigue sin conocerse la identidad de otros cinco. Por otra parte, un tribunal libanés emitió una orden de arresto contra el director general del puerto de Beirut, Hassan Koraytem, tras interrogarlo durante cuatro horas. Koraytem junto al director general de aduanas del Líbano, Badri Daher, fueron puestos bajo arresto domiciliario por su posible responsabilidad en los hechos pocos días después de la deflagración.